Hola a todos, bienvenidos a Sandra Cires Art Hoy les traigo el tutorial de este maquillaje Pero lo mejor de este video es que voy a estar complaciendo a muchos de ustedes Porque quien lo va a narrar va a ser mi papá Creo que va a quedar bien cómico porque mi papá no tiene la más mínima noción de maquillaje Les prometo que no lo voy a ayudar Los dejo con el tutorial Vamos a comenzar con este tutorial de Sandra Cires Art La primera sustancia que vamos a ver se llama MAC Líquido transparente para suavizar la piel Debe ser, ¿no? Vamos a pasar a ver otra sustancia En este caso se llama MAC Y abajo dice Se ve que tiene calidad Sonrían y nunca más estarán tristes Vamos a pasar al siguiente producto Esto está al revés ahí En pequeñas porciones Se van distribuyendo en los pómulos, debajo de los ojos, encima de los labios, debajo de los labios Infalible, infallible, debe ser en inglés, ¿no? 24 horas, es un periodo de bastante tiempo Este producto, como siempre, se pone el dorso de la mano ahí Y entonces después se distribuye otra vez por la cara, las distintas partes Fíjense, debajo de los labios, en la frente, en el cuello también Y miren esto, se utiliza como una especie de esponjita, ¿no? Eso contribuye, ayuda a que se riegue uniformemente por toda la cara, debajo de los ojos Ahora vamos a pasar a otro producto que se llama Snarch En las ojeras, fíjense, en las ojeras Es para eliminar las ojeras Ambas partes de la nariz también Para que esas sustancias pues vaya trabajando y haga su papel, ¿no? En forma de triángulo Los triángulos son interesantes, están de moda Ahora, ¿se eliminan las ojeras? Va, tiene calidad Fíjense cómo utiliza la esponjita Arredonde los ojos, alrededor de la piel, por encima de la... Seguimos con MAC Es como un creyón de labios, ¿no? Ah, no, pero no es un creyón Ah, miren, cualquiera sabe para qué es eso Todo parece indicar que es también para darle un semblante Un semblante agradable Y sigue con la esponjita Sigue con la esponjita La esponjita esa tiene una calidad tremenda también Vamos ahora a coger un polvito Y ese polvito lo vamos a restregar por toda esa parte ahí donde estaba la sustancia anteriormente Otro polvito más El polvito es más oscuro Otra brochita, ¿no ven? Es más oscuro Y con la brochita lo distribuimos de nuevo En los pómulos, debajo de la frente, en la parte del cuello Y ahora vamos a ver otro producto que se llama... Es que ponlo así, ponlo así, no se ve bien Primer, primer pote, no Encima de los ojos, los párpagos, con los dedos Este sí está interesante Otros polvitos más Y siguen apareciendo los polvitos, mira Encima de los párpagos Qué bien pintan esos colorcitos, ahí Pintan bien, pero bien, bien, bien Pero ¿qué es esto? Es artefacto Parece un bisturí Estoy tratando de leer, pero es que no se ve bien Precessely Mybron Pensy Miren esto Este aparato tiene dos puntas Y fíjense cómo se utiliza por encima de las cejas Bordeando las cejas Muy útil para pintar Que resalten los colores de las cejas Miren cómo ellas lo rieven las cejas ¡Wow! Llegaron muy bien las cejas esas ¡Wow! Oye, ¿pero qué es esto? Las pestañas Parece que es para sacar las pestañas Ahora vamos a usar este otro producto Con la brochita Una brochita muy singular Esto parece que es un líquido, ¿eh? Y fíjense cómo las pestañas se ponen más duritas Y vuelven los polvitos En los pómulos, en la parte de abajo de los ojos Lo va colocando Repartido lo más uniformemente posible Esto parece otro polvito más Esto se llama Marilin Monroe, ¿no? No, Marilin Mari Marilou Namizer Manizer ¿En qué lugar debe aplicarse? Fíjense Alrededor de los ojos Debajo de las cejas Por encima de la nariz Arriba de los labios Ahora veamos Esto es como un pincel Como un lápiz, ¿no? Que se llama Color H H Este es de H En los labios Dibujando los bordes de los labios Miren un crellón Vamos a utilizar un crellón de labios El nombre Vamos a ver ¿Cómo se llama esto? Se llama Graviel Zamora Ah, que a Gabriel, chico ¿Será que le dicen el Gabi? El Gabi Mira, tiene un crellón de labios Mira qué interesante esto Y esto parece que es pintura de uña, ¿no? Se llama Roch and White Traducido al español Es ruso blanco Lo coloco en los labios Y como brilla Ahora agarro el pomo Mac Ese parece que es el mismo del principio Y en forma de spray Me lo he hecho por toda la cara Y este, como ustedes podrán apreciar Es el resultado final Se ve brilloso Lo sana Sonrían Sonrían La sonrisa es tu mejor accesorio Suscríbete Y nunca más estarás triste Bueno, ¿y qué les pareció? Espero que les haya gustado el videíto de hoy Si es así, regálame una manita arriba Like, like, like Y también déjame dicho en el área de los comentarios Si quisieran Con el pipi Mi hermano Narra mi tutorial de maquillaje Suscríbete al canal Si todavía no lo has hecho Es fácil, gratis Pinchándole un botoncito por ahí abajo Que dice suscribirse Y pínchale también a la campanita De las notificaciones Para que YouTube te avise Cada vez que suba un videíto nuevo Suscríbete Y nunca más estarás triste Un besito bien grande Y nos vemos en el próximo ¡Guau! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!